Desde la bella ciudad de Mamarone, New York, vamos a compartir la elaboración de un mural sobre la White Plain Road y la Center Avenue. A continuación, les dejamos acá al pintor profesional de origen peruano, Piero Manrique, quien nos va a estar haciendo algunos detalles acerca de esta hermosa pintura. Con ustedes, el señor Manrique. Hola, ¿qué tal? Aquí está Piero Manrique. Maestro Piero Manrique, queremos preguntarle acerca de esta vea pintura. Sabemos que es un gran esfuerzo y de mucho talento hacer estas pinturas, pero quisiéramos que nos diera algunos detalles y muchos pudiéramos conocer acerca de esta bea obra que usted ha realizado en esta mañana. Sí, la obra en sí, el nombre de la obra es Alibis. Y fue inspirada acerca de la inspiración de que yo viniera acá a los Estados Unidos y crear mis sueños. Yo vivía hace, yo llegué acá como inmigrante hace como unos 20 años y ahora ya fue comenzando a hacer mis sueños de ser pintor, de ser artista. Entonces, eso es la inspiración de la pintura, de ser libre de lo que puede uno hacer y lo que quiere uno hacer. Exactamente, parece fantástico. También nos mencionaba que en los colores, todo esto pues tiene un significado donde resalta las culturas, posiblemente mayas, incas, aztecas. Quisiera que me hablara acerca de algo de estas culturas, que simboliza cada color. Sí, obviamente la inspiración es difícil. A veces el mural tiene mucha geometría, mucha inspiración en el aspecto de la naturaleza, la montaña, el aire, la energía. Y todo fue prácticamente inspirado de mi cultura, parte de nuestra cultura latina. No solamente la cultura inca, pero también la cultura azteca. Exacto, que me parece excelente. Así también quisiéramos preguntarle también, bueno, como todos sabemos que estas pinturas pues no se pueden realizar en todo lugar. Quisiera que nos dijera pues para que toda nuestra gente sepa dónde y cuándo es el momento que se puede pintar, ¿no? Porque todo esto me imagino que lleva también un permiso, una autorización de las autoridades municipales para poder realizar esto. ¿Podría darnos alguna explicación? Sí, por supuesto. Cada proyecto es usualmente, uno tiene que enseñarle al pueblo, a las personas que son los líderes del pueblo, como el alcalde y toda esa clase de conjuntos de personas. El proceso es largo, pero mucha gente ha ayudado bastante, como la organización del arte de Mamaroni, que nos ayudó a realizar este gran mural. Excelente, pues entonces pues nos alegramos y le deseamos los mejores de los éxitos y que realmente pues este proyecto que usted está realizando acá en la Unión Americana pues que cada día pues vaya creciendo y muchos puedan darse cuenta de la habilidad y ese talento que Dios le ha otorgado. Pues para el proyecto también de la página Placeta Cerca de Ti pues nos ha parecido excelente esta idea de este mural y le felicitamos y entonces pues por medio de esta página lo vamos a expandir para que muchos también puedan hacer llegar quizás a sus lugares o aportar también esos talentos que ellos tienen para que también puedan ser esos actores como usted lo ha logrado en la Unión Americana. Para mí pues ha sido un gusto, una bendición haber tenido pues y recibir de parte de sus labios esas palabras y le deseamos éxitos y las mejores bendiciones para su vida. Así es que un gusto y saludamos a todos los amigos de Placeta Cerca de Ti para que disfruten este corto video. Adiós.